¡Narico! Los fotogramas de ayer se agolpan si concilio el sueño y siente miedo mujer Este niño no tan pequeño pasa un año, cada segundo que te siento lejos Soy como un vampiro viejo sin reflejo en los espejos Me escondo en mi cuarto y escribo con la esperanza de calmar este dolor Pero es peor como una lanza Cada palabra que le dedico a tu memoria es como un adiós para siempre Es el prefacio de esta historia No hay misericordia para espíritus culpables Hoy Saddam me resucitarán para decapitarme Elites de Zodiac me destripan, salen cables De mi vientre, muerte en occidente, pobre y miserable El intocable esconde un alma dependiente de tu cuerpo y de tu mente Y del calor que desprende en tus tersos besos Cierto como que si no te tengo odio al resto Quiero acabar con la humanidad y yacer muerto Que mi alma alcance por Dios el descanso eterno Que llore sangre la luna sobre el mar si no te siento Nace un niño muerto, soy yo cuando lo recuerdo Oscurece después de comer, llueve sin invierno Tengo rabia y muerdo y no hay muérdago que calme Que me acerque de nuevo la paz que para este desastre Cuando te vas, siento que lo pierdo todo Te echo de menos, me quedo vacío y solo lloro Cuando te vas, mi corazón se rompe en trozos Mi vida se va contigo a un lugar que desconozco Cuando te vas, siento que lo pierdo todo Te echo de menos, me quedo vacío y solo lloro Cuando te vas, mi corazón se rompe en trozos Mi vida se va contigo a un lugar que desconozco Cuando te vas, solo quiero creer que volverás Pienso en volver a tus brazos, solo pido un abrazo más Un te quiero sincero que salga de tus dulces labios La esperanza existe solo si no aceptas el adiós Quiero creer en Dios, aunque sé que no existe me siento vacío Necesito dejar de estar triste Por alguien que no merece tan siquiera una lágrima ¿Por qué pasaste de ser toda mi vida a ser nada? Lágrimas en soledad, gritos en silencio Sonrisas para ocultar lo que de verdad llevas dentro Te busco y no te encuentro y me estoy cansando Nadie me entiende, solo el papel que me está escuchando Y tengo miedo, lloro y tiemblo apoyado sobre una almohada Porque siento que el tiempo va más lento y se para Nos separa el uno del otro, noto Que ya no podré querer con el corazón hasta juntar sus trozos Lo peor es no querer abrir los ojos De verdad, si no lo haces tú nadie podrá Observa la realidad, todo está oscuro La luz ya no está al final del túnel Intento evadirme con rato, mi corazón huye Sonrío, aunque mi corazón esté triste Busco algo en algún lugar que ya ni siquiera existe Y me siento atado, sin fuerzas para hacer nada Me paro a pensar y a ver como el tiempo se me escapa Mis ojos me delatan aunque intente hacerme el fuerte Estas lágrimas, solo una página, mi alas entiende Como muchos me pregunto, ¿qué será lo que hice mal? Y a cada día que pasa me va cubriendo más el mal Perdonaría cualquier cosa, estoy seguro Pero olvidar un recuerdo muerto y roto es bastante duro A veces el sol se va para que cubran las nubes Vuelve la tristeza de la felicidad que no tuve Cuando te vas, siento que lo pierdo todo Te echo de menos, me quedo vacío y solo lloro Cuando te vas, mi corazón se rompe en trozos Mi vida se va contigo a un lugar que desconozco Cuando te vas, siento que lo pierdo todo Te echo de menos, me quedo vacío y solo lloro Cuando te vas, mi corazón se rompe en trozos Mi vida se va contigo a un lugar que desconozco Cuando te vas, no sé si volverás y el mundo se desprime Las lágrimas son fuego y el himsonio si es mi cine Si ya no puedo más, ahora, ahora tú dime ¿Quién quiere mirar atrás y quién impide que camines? Eres tú, vido, devuélveme mi juventud Te escribo, porque si ahora no brillo No brillaré en el acta aún cantando Soñando con tu amor y mi calento Algo que un día fue mío, pero me lo robo el tiempo Y todo gira rápido, me olvidé de tu aliento El mismo que nublaba todos estos pensamientos Si te vas, como el viento, como decir Lo siento, insistiendo que no encajo perdido En este universo, en tu búsqueda Un rayo de luz, mirando cada día la ventana De este buscándote vas y desespera el alma entera No sonrío, hice ya mis brajes con este cuerpo vacío Así que compartí el dolor con la botella de cacique Vi que nada es del color de un corazón Que se derrite de dolor, por favor Que alguien me crucifique Todo lo que quiero es que aparezcas a mi lado Y que se quiten, expliquen Dejen de molestar No hay plato más crudo que la puta soledad Y estoy cansado de no saber vivir de esta manera No sé si volverás, pero sigo a la escuela Cuando te vas, siento que lo pierdo todo Te echo de menos, me quedo vacío y solo lloro Cuando te vas, mi corazón se rompe en trozos Mi vida se va contigo a un lugar que desconozco Cuando te vas, siento que lo pierdo todo Te echo de menos, me quedo vacío y solo lloro Cuando te vas, mi corazón se rompe en trozos Mi vida se va contigo a un lugar que desconozco Que no te vas, mi corazón se rompe en trozos Que no te vas, no te vas, no te vas